Un periodista del Wall Street Journal, Ivan Gerskovich, fue arrestado en Rusia bajo sospecha de espionaje según el Servicio de Seguridad Federal de Rusia. El comunicado decía que las actividades ilegales del corresponsal de la oficina en Moscú del periódico estadounidense de Wall Street Journal, el ciudadano estadounidense Ivan Gerskovich, nacido en 1991, acreditado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, sospechoso espionaje en interés de los Estados Unidos, han sido suprimidos. Según Rusia, Gerskovich fue detenido mientras intentaba obtener información secreta relacionada con las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso. Gerskovich en el sitio web del Wall Street Journal cubría Rusia, Ucrania y la ex Unión Soviética. Anteriormente trabajó para una agencia de noticias francesas, el Moscow Times y el New York Times. Esto es todo por hoy, soy María Rosman, la Casa Blanca, Latitud 38.9. Atentos a más.